El día 13 de octubre fue el evento final de Fortnite, el agujero negro apareció en nuestras pantallas y muchos streamers decidieron buscar explicación del evento en YouTube y es así como llegaron a mi canal. En este video les mostraré la reacción de todos estos cracks que vieron mis videos a los cuales les mando un saludo y un fuerte abrazo. Bien, comencemos con el video. Antes de comenzar quiero recomendarte activar esta nueva opción de Fortnite, te vas a la tienda y activas el código HORSACTIONO15 en la tienda de Fortnite y con esto ganarás todas tus partidas. Recuerda activarlo antes de realizar tu compra del pase batalla o de cualquier otra skin si deseas apoyar al canal. Reacción a este video explica muchas cosas, dice. Este es el lugar que conecta a... Soy el único que le recuerda a DuckTops, pero es DuckTops, gamer de Fortnite. ...de la tierra acabando con todo. Luego por algo... Amigo, literalmente fue lo que pasó. Amigo, tiene todo el sentido del mundo. Amigo, alto video, te juro que se ganó mi like este buen hombre. ...salvar al mundo. Esa fue su intención desde el inicio. Y veamos si gare... No te puedo creer, amigo. Literalmente. Son 7 misiles, amigo. Este tipo está encajando todo, hermano. Con el cohete, el cubo de Kevin y el meteorito. Para acabar con el punto cero de Balsa Botín. Este tipo es el puto amo por dos razones. La primera es porque este video lo subió antes, días antes de que fuera el evento. Cuatro días antes de que fuera el evento subió esto, amigo. Es clave. Y comparte este video con tus amigos para que todos sepan... Amigo, te recontra, comparto el video. Muy bueno. Muy bueno. Se ganó mi suscripción. Gente, vayan a dejarle un me gusta a este buen hombre. Vayan a dejarle un me gusta a este buen hombre. Y suscríbanse a su canal. Se merece mucha más gente este tipo, te lo juro. Hemos encontrado un video que explica la teoría de Donald Mustard a la perfección. Escuchadla conmigo, de verdad. Merece la pena. No os vayáis porque vais a flipar. Atentos. Y este video merece mucho la pena, creedme. Si no, no lo diría. Déjame en los comentarios qué es lo que creas que pasó. ¿Por qué los cálculos fallaron? Madre mía, qué teoría se marca este chaval. Madre de Dios bendito. Qué pedazo de teoría. Ha sido espectacular, ¿eh? Chicos, este video está muy bien hecho. Es muy importante. Seamos viéndolo, por favor. Este video está muy interesante, amigos. Posta. No lo puedo creer, amigos. No lo puedo creer. Quiero que le peguen todos un buen like, chicos. Si creen que esta teoría hasta ahora es la acertada. Será de ayuda para que el grupo de los siete pueda salvar el mundo. Este video está muy interesante, chicos. O sea, de verdad. Está súper interesante y está explicando todo. Ahora entiendo todo. Miren este video porque este video tiene la aposta, muchachos. Vamos. Se puede la piel de gallina, amigo. No puedo creerlo, amigo. No puedo creerlo, amigo. No puedo creerlo. Amigos, este video tiene la aposta. Tiene la explicación de todo, chicos. Y por lo visto parece ser que es uno de los mejores videos en los cuales se explica toda la teoría. No he reaccionado nunca a esto y por lo que me han dicho es increíble. Tú, estoy flipando ahora mismo. O sea, acabo de entender. Simplemente, o sea, no me ha hecho falta. Ahora lo vamos. Pero quiero, por favor, escuchar esto, tío. Estoy flipando. O sea, no sé si os acabáis de entrar. No sé si acabáis de entrar al directo. No lo sé. Pero acabo de entender todo. Busca en YouTube JorgeSack115. Vale, voy a confiar en vosotros, chicos. A ver, información de JorgeSack. Debes ver este video antes del final de Fortnite. Explicación, el fin. ¿Vemos este video o qué? Sí, 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 sí. Vale. Pues venga, vamos a ver el video. JorgeSack. Vamos a ver, Jorge, amigo. Vale. ¡Hombre, Jorge! El spam. Muy grande, Jorge, muy grande. ¿Por qué no te has suscrito a mi canal? Bueno, bueno, déjame... No sé si es verdad lo que está diciendo, pero me lo estoy creyendo. Es decir, ¿cómo habla y cómo explica todo? No sé si es verdad, pero yo me lo estoy creyendo. Este hombre tiene el don de hablar. Creo que me declaro fan de este tipo. Solo por cómo habla. ¿Me estoy enterando aquí de la historia? Este hombre es un máquina, ¿no? Este hombre es un crack, ¿no? Este hombre... Mis dieces. Mira cómo lo sabe, ¿eh? Vaya máquina. Sí, efectivamente. Lo que pasó, tal cual. Madre mía, vaya video. Vale. Pues me ha encantado, chicos, el video. Y cómo lo ha explicado todo. Y cómo... Muy grande, ¿eh? Jorge. Lo he visto en el canal de Jorge Isaac 115. Quiero que todo el mundo vaya y deje un like, chicos. Pedazo de video acabamos de ver. Me he enterado de todo, tío. Pedazo de video. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado el video, chicos. Ha sido increíble. Muy buen video. El canal de la persona que subió esto se llama Jorge Isaac 115, por si lo quieren buscar más adelante. Gente, lo que está diciendo tiene bastante sentido. Y lo interesante es que coincide con los audios que él había dicho. Pero este video está muy chido, la verdad. Que este cronómetro llegue a cero. La verdad, el video se rifó. Tengo que decirlo, se rifó bastante. Lamentablemente, mientras el Rubius vio mi video, puso música con copyright de fondo. Por lo cual, Twitch bloqueó el audio. Y no pude enterarme qué fue lo que dijo, pero no terminó de ver el video. Bueno, sigamos con el video. Antes de ver este video, antes del evento final. Nos vemos en ese video. Genera la séptima y última grieta. ¿Este hombre es Dios? ¿Este hombre es Dios? ¿Por qué cuando ha subido el video? O sea, ¿lo subió ayer? O sea, todo esto que está mostrando en el video este hombre. Es lo que ha sucedido hoy en el evento. Pedazo de video. Jorge Isaac 115, el que ha hecho este video. Pero si eres tú, eres un máquina, tío. Me suscribo porque es un pedazo de video que se ha sacado. No sé, este video me ha parecido increíble. Te lo juro, este tío es el mejor haciendo estos videos. Uy, esto es bueno, ¿eh? No manches, esto tiene... Esto tiene, no manches, esto tiene verga. Tiene tanto sentido esto que está diciendo. No manchen, gente. Este video se le acaba de rifar, pero otro pedo. Se le acaba de rifar, pero otro pedo, gente. Pero así, otro pedo, pero pasado, pasado de verga. Este chaval, este tío, este parcero, se ha mamado. O sea, se ha mamado con este video. Así que quiero, cuando tengan tiempo, se suscriban a su canal. Aquí está, se llama Jorge Isaac 115. Aquí está su canal, Jorge Isaac 115. Y pues bueno, yo le voy a dejar ahorita un comentario. Ya me suscribí, ya le dejé like. La verdad, qué buen video. Qué buen video se acaba de aventar este chaval. O sea, realmente fue un videazo. No sé ustedes, pero para mí ha sido la mejor explicación que ha tenido. Todo tiene sentido. Así que quiero darle todos los créditos a Jorge Isaac 115. Hermanos, si estás viendo este directo, te la rifaste con este video. Realmente te la rifaste. Te quiero felicitar. Y pues, felicidades, hermano. Es el mejor video con la explicación que he visto. La verdad, acaba de ser un buen video, eh. Un video que lo vais a flipar igual que lo he flipado yo. Que va a dar explicación a todo lo que ha pasado en Fortnite. Desde que empezó y salió. Todos los eventos de temporada. Ahora tienen sentido. Y vamos a entender qué coño es lo que está pasando. Es un video que ha hecho un chaval explicando todo. Así que dejaré su canal en la descripción. Por favor, pasaos por allí. Porque aparte tiene más videos explicativos como estos. Que son una locura. Aquí tenéis su canal. Como digo, vaya pasada de verdad. O sea, este chaval es una máquina. Como ha descifrado y como ha encajado todos los audios y demás. Ok, debes ver este video antes. A ver, este se ve interesante. Me gusta cuando tiene buena calidad. De verdad, seamos honestos. La gente que hace esto. De que se pone a analizar y pensar. Y como explicar para alguien como yo. Que no se quiere tomar el tiempo. O sea, es algo muy cool, la verdad. Siento que es un trabajo que se debe apreciar mucho. Así que apoyen a The Reveal en la tienda de Fortnite. ¡A la verga! Esta historia ya la tenían pensada desde hace un chingo de tiempo, güey. El último video de él, de Jorge Isaac. ¡A la madre! El lobby, las redes sociales, mamá. Sí, pues técnicamente jaló todo el mundo. Güey, me da risa el número arriba. ¿Qué pedo? Ah, qué buen video. Déjame en los comentarios qué es lo que... Qué buen video. Seguí se la rifa, eh. Me va a suscribir. Está bueno. Está bueno el canal, güey. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tiene un desmadre de teorías súper chingonas, eh. O sea, de verdad, deja pensando bastante en todo. En todo todito. El otro día, este, estuvimos viendo explicación de la historia hasta el agujero negro. Ahora, este compa, el Jorge Isaac 115, que por cierto, muy buen canal, ¿eh? 30.000 subs. Y tiene muy buena calidad de video, muy buena calidad de cómo comenta. Así que lo recomiendo bastante y me gustó mucho su video. Explica lo que pasó después del agujero negro. Así que quería ver este video y me lo guardé para ustedes. Así que vamos a verlo juntos, tíos. Este video es de Jorge Isaac 115 en YouTube. Está buenísima, parche. Esto lo hizo un día antes, eh. Hostias. LOL. Es lo que pasó, tío. Esto lo hizo un día antes del evento. Brutal, eh. Muy, muy brutal. Muchas gracias. El canal es Jorge al... Aquí lo tenéis. Jorge el Salk 115. ¿Por qué no te has suscrito a mi canal? Bueno, bueno. Lo que desee. Estoy flipando, pero ¿y este pavo? Joder, vaya loco y vaya loco. Vamos a seguir viendo lo que está interesante. Uh, eso me ha gustado, eh. Para comenzar uno nuevo. Fortnite, capítulo 2. De locos, o sea, este pavo está loco. Muy bueno, eh. Muy bueno, tío. Muy bueno. Sinceramente. Te merecen mi like. Y suscripción, eh. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bueno, tío. Muy bueno. Qué grande, qué grande. Qué grande, eh. GG, chicos. GG, eh. Os lo juro. Muy, muy bueno, tío. Muy bueno, eh. Me parece muy buena teoría. Todo, todo, todo lo que ha dicho me parece lógico. Y tiene su lógica. ¡Lol! ¡Qué tocho! ¡Qué tocho! Es espectacular, chicos. Es espectacular este vídeo. Es brutal este vídeo. ¡A la perra! Pero para entender... ¿Este vato subió el vídeo del 12 de octubre? No mames, este vato está mal trovado todavía aquí. No mames, este vato está un top, güey. Luego por... ¡Wey! ¿Este vato? Este vato, todo lo que está contando sucedió. ¿Y este vídeo lo subió hace dos días? ¿Este vídeo lo subió hace dos días? No mames, este güey sí está bien pasado. Este güey está más pasado de viernes. Se reinicia la temporada... ¡A la perra! ¡No mames! ¡No mames! Este vato... Se mamó. Me quedé loco. Este sí se mamó. ¡On top este vato, güey! ¿Ya viste el vídeo de un vato que se llama Jorge Isaac 115? ¡No mames! Este vato está a otro nivel, güey. Te quedas pendejo al lado de este güey. ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? A ver, ¿qué, qué, qué? ¡No mames! Este güey te quedas pendejo al lado de este vato, güey. ¡Este vato se oyó un vídeo hace dos días de todo lo que está pasando ahorita, güey! ¡En serio! ¡Este vato está a un top, güey! ¡Este vato está más trujado que tú, güey! ¡No mames, güey! ¡Este vato! Este vato sí se la jugó, güey. ¡Este vato está a un top, güey! Este vato... ¿Cuál, güey? ¿Cómo se llama su canal? Voy a pasar el link ahí en Discord. Jorge Isaac 115, güey. ¡Sigue ese vídeo! ¡No mames! Todo lo que está pasando ahorita. ¡Sí, güey! Todo, todo, todo. Exactamente todo, güey. Lo contó este cabrón, güey. Ahorita el vídeo que van a ver es el vídeo que más drogado y más exacto ha estado en todo lo que está pasando. ¡Qué pedo! ¿Cómo ese güey es un punto científico profesional? Toda esta mezcla de dimensión. Ahorita les voy a pasar el canal de este vato y se van a suscribir porque... Esas fueron las reacciones que logré recopilar. Muchos más streamers también reaccionaron y a todos ellos y los que salieron en este vídeo les agradezco muchísimo por haber compartido mis vídeos con sus suscriptores. Ese fue el vídeo de hoy. Si te gustó, deja tu buen like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita. Yo soy Jorge Isaac 115. Nos vemos en un próximo vídeo de Chabelardos. Un saludo a todos y adiós.